El Economista Televisión Cientos de trabajadores afinan detalles para el show Homenaje Eternamente Juan Gabriel, el cual se llevará a cabo el 18 de febrero en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México, y congregará importantes talentos nacionales e internacionales que interpretarán los éxitos del Divo de Juárez. Nada, ya la emoción está todo lo que da, la adrenalina también y los sentimientos encontrados también. Estamos con muchas ganas, con mucho cariño haciendo todo esto para la gente, que se lo merece más que nadie este homenaje. Y yo sé que ese día va a estar increíble, la vamos a pasar todos, la gente que viene y nosotros la vamos a pasar muy bien. Un fastuoso escenario de más de 90 metros y un set de luces con cerca de 600 unidades recibirá a la orquesta, los mariachis, los bailarines y coristas que formarán parte de este espectáculo de calidad internacional. Todo tiene una forma muy orgánica, no es como pantalla recta, no hay nada recto, es todo como muy alegre, muy colorido, es un show grande, con muchas cosas visuales espectaculares, también con un holograma, hay muchísimos videos, muchísimos elementos que van a mostrar la vida de Juan Gabriel. Con este proyecto estuvimos con tres equipos diferentes de contenido, en Europa, en México, contenido, programación, todos los diseños. Más de 700 medios de comunicación nacionales e internacionales difundirán este evento.